5 y 5 5 y 5 5 y 5 5 y 5 5 y 5 5 y 5 5 y 5 ¿Cuántas son aquí que ven? 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 10 10 11 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 18 19 Gracias.